Hay una señal de mucha importancia en el tránsito y es la señal de pare, una señal que aparece en letra mayúscula que significa deténgase, alto, stop en inglés. Pero ¿sabe algo? Esa señal de pare no solo es importante al conducir un vehículo, en el tránsito de nuestra vida esa señal también es importante y obligatoria para no estrellarnos, para no salirnos de la vía, para no cometer errores. Y esta señal de pare es la segunda herramienta que nos ayuda para que nuestra mente no acumule pensamientos negativos. Un tema que estamos compartiendo desde el día inmediatamente anterior. Ayer decíamos que todos de una u otra manera somos atacados por pensamientos negativos y ese no es el problema. El problema está cuando usted y yo nos volvemos acumuladores de esos pensamientos negativos. Si los guardamos, si los retomamos, pues eso termina afectando nuestras emociones y nuestras acciones. Eso termina haciéndonos mucho daño. De allí entonces la importancia de estas herramientas que nos ayudan para que nuestra mente no se convierta en acumuladores de pensamientos negativos. Y esta es la segunda herramienta, parar, detenernos y apartarnos de todo aquello que provoca ese pensamiento negativo. Quiero invitarlo para que usted el día de hoy saque unos minutos, unos minutos a conciencia, unos minutos de calidad para que piense y escriba ¿Qué hace que esos pensamientos negativos lleguen a su mente? ¿Qué es lo que usted hace para estimularlos? ¿Cómo nacen y se alimentan en usted esos pensamientos negativos? Haga una lista de eso que usted hace, de eso que usted ve, de los lugares a donde usted va y que originan, repito, esos pensamientos negativos. Ahora, cuando tenga esa lista, entonces evite esos estímulos, huya de esas circunstancias, cambie. La clave es, cambie. Esa es la clave, cambiar. Cambiar lo que ve, lo que lee, lo que dice, lo que hace y para donde va. Ahora, cámbielo por otras cosas, por otras situaciones que traigan, no pensamientos negativos, sino al contrario, sensaciones de bienestar. Y vuelvo a lo mismo que decía el día de ayer. Nadie más lo va a hacer por usted. Nadie va a cambiar eso por usted. Ese es un trabajo suyo y solo suyo. Esa es una decisión solo suya. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo en el capítulo 2, versículo número 22, le dice, Timoteo, por favor, huye de las pasiones juveniles. Huye, corre y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Hay que huir de aquellas situaciones que nos hacen daño. Hay que huir de todo aquello que nos genera pensamientos dañinos. Pero la única forma de descubrir cuáles son esos pensamientos que nos hacen daño es parando, haciendo una pausa, una pausa reflexiva. Y por eso hablamos de crear, de hacer una lista. Mire, una herramienta práctica para acabar con el desorden es con una lista. Si nos acostumbramos a esto, a hacer pausas reflexivas en la vida, eso nos va a beneficiar de muchas maneras. Y una de ellas es esa, que identificamos qué es lo que nos hace daño. Y cuando lo tenemos identificado, podemos evitarlo, podemos huir de eso. Recuerde, la segunda herramienta para evitar que nuestra mente se convierta en acumuladora de pensamientos negativos es huir de todo aquello que genera pensamientos dañinos. Y permítame regalarle esta tercera herramienta de muchas de las cuales podríamos hablar, pero vamos a hablar solo de tres. Y esta es la tercera. Ahora, afírmese en las promesas de Dios. ¿Sabe? Muchas veces los pensamientos negativos se convierten en hábitos. Ya nos acostumbramos a eso, a pensar mal, a hablar mal, en dejarnos llevar de esos recuerdos que dañan, que matan. Y sabemos que nos están haciendo daño, y sabemos que hacen llorar, y sabemos que nos dañan el día, y sabemos que nos deprimen. Pero están allí, y lo seguimos alimentando, y queremos cambiar, pero no podemos. Pero no hemos podido, porque no hemos aplicado esta tercera herramienta. Y es afirmarnos en las promesas de Dios. Esa herramienta es la única forma de cambiar esos hábitos. Mire, mi amiga y mi amigo, así como usted le permitió a su mente que fuera saturada, que fuera invadida por pensamientos negativos, por pensamientos de dolor, por pensamiento de depresión, por pensamiento de tristeza, por pensamiento de pérdida. Así como usted le ha abierto la posibilidad a su mente, para que reciba y acumule durante meses y años, ese pensamiento de desamor, de traición, de pérdida, de maltrato. Así como usted le permitió que la mente se llenara de todo eso. Ahora, permítale a la mente que sea llena de las promesas de Dios. Recuerde que los hábitos se cambian, se transforman. Y si ya nos hemos acostumbrado a tener pensamientos dañinos en nuestra mente, entonces cámbielo por esas promesas de Dios. Para que usted conozca y reconozca quién es usted en Dios, qué puede hacer usted con Dios, qué ha hecho Dios en usted y qué tiene Dios para usted. Escuche lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, verso 6 al versículo número 8. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o estas palabras que estás escuchando hoy, dice Deuteronomio 6, 6 al 8, en la Biblia, dice, estas palabras estarán en tu corazón. Y diligentemente las vas a enseñar a tus hijos y vas a hablar de esas palabras y vas a meditar en estas palabras que estás escuchando hoy. Cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino a tu empleo, a tu negocio, cuando hagas deporte, cuando vayas por el camino, cuando estés haciendo lo que estés haciendo, vas a meditar en ellas. Y luego añade, y lo harás también cuando te acuestes y cuando te levantes. Y luego dice el verso 8 del capítulo 6 de Deuteronomio, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Mire, esa es una clave que está en la misma Biblia, afirmarnos, reafirmarnos en las promesas de Dios. Muchas veces, y por muchísimos años, como lo decíamos el día de ayer, nuestra mente se ha convertido en acumuladora de pensamientos negativos. Y si a eso no le ponemos freno, eso va a dañar nuestras emociones, nuestras acciones. Y para ello, te compartimos tres herramientas que nos ayudarán al respecto. La primera, sea consciente de su pensamiento, lo hablábamos el día de ayer. Lo segundo, pare, haga una pausa reflexiva y dedíquese en esa pausa a hacer una lista de aquellas cosas que estimulan esos pensamientos contrarios. Y número tres, afírmese y reafírmese en las promesas de Dios. Y permítame cerrar este devocional compartiéndole un gran filtro que nos da las sagradas escrituras. Un filtro por el cual deberían pasar todos nuestros pensamientos. Y está en Filipenses capítulo cuatro, versículo número ocho. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, entonces en eso debemos pensar. Cuando llegue algún pensamiento y quiera alojarse en su mente, aplíquele el filtro de Filipenses capítulo cuatro, versículo número ocho. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos gracias por cada amigo, por cada amiga que escucha este devocional y que ora con nosotros. Gracias por cada estación de radio que lo transmite. Hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos ayudes Dios, porque no queremos que nuestra mente se convierta en un basurero, en un cúmulo de pensamientos negativos, de situaciones que hacen daño a nuestras emociones y a nuestra vida misma. Y no solo a nuestra propia vida, sino muchas veces afecta la vida de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra familia. Señor, perdónanos por eso. Hoy queremos, Señor, ser libres de esos pensamientos contrarios. Señor, que tengamos la fuerza total para poder decirle no a esos pensamientos dañinos. Que seamos conscientes de lo que estamos pensando. Ayúdanos Dios para poder identificar que es aquello que estimula esos pensamientos dañinos y poder eliminarlos, alejarlos de nuestra vida. Señor, ayúdanos Dios para llenarnos de tus promesas. Señor, hoy decidimos buscarte, llenarnos de ti, de tu palabra, aprender más de ti y conocer quiénes somos en ti. Señor, bendice a cada persona que separe este tiempo para orar con nosotros. Nosotros entregamos delante de ti cada necesidad, cada petición de oración. Bendice a cada amiga, a cada amigo y sus familias. Y hoy te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon búsquelo así. Diario de un Vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web. www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros. 312-580-0866 Un abrazo y bendiciones para todos. La, 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 la... Gracias por ver el video.